Tenemos que hablar de estas medidas que está preparando el gobierno nacional, buscan que sean por consenso, todo para frenar la brutal crisis económica que está atravesando la República Argentina. El gobierno trabaja, como te decía, para cerrar un paquete de medidas para contener la suba de precios e incentivar también el consumo, incluye una ampliación del programa Precios Cuidados, Precios Cuidados fue antes de 2015, ¿no? La inclusión de líneas de créditos para incentivar el alicaído consumo y un relanzamiento de la hora 12, ¿la hora 12 era antes del 2015 también? Para la compra de electrodomésticos e indumentaria. Atención porque créditos son para los jubilados, o sea, los créditos Argenta, ¿no? ¿De qué? Ah, antes del 2015 también ya estaba. El equipo económico se juntó en los últimos días, en las últimas horas, en la Casa Rosada. Entre ellos estaban Nicolás Dujovne, Ministro de Hacienda, de Producción y Trabajo, Dante Sica, además el Secretario de Gobierno del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, no sé qué podría ser allí. No se sabe si de la reunión participó además el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente Mauricio Macri. Por otro lado, el gobierno aún debe concretar un encuentro con empresarios para definir los detalles de la batería de medidas. Una de las principales discusiones tiene que ver con la ampliación de Precios Cuidados, cuyo listado se renueva el 5 de mayo. La puja está en si incluirá o no productos de supermercados congelados por 6 meses. En tanto, se incluirán tres líneas de crédito, los préstamos ANSES, Procrear y Mejor Hogar, relanzarán el programa Ahora 12, retornarían las cuotas sin interés para la compra de electrodos médicos que cumplan con determinados estándares de eficiencia energética. También va a haber reunión, como ya te conté, en el día de hoy, con gobernadores radicales que responden al gobierno nacional porque ¿qué piden? Que se amplíe este acuerdo y también llegue a las tarifas.